Continúas viendo Avia Yala, Televisión, un continente de culturas. Este congreso tiene muchísimas expectativas, pero escuchemos a continuación por parte del primer vicepresidente de Agam de Paz, el señor Eustaquio Guaita Poma. ¿Cuáles son estas? Ponga atención a lo siguiente. Continuamos amigos de Avia Yala, nosotros presentes en este importante evento por el Departamento de la Paz. Ahora el vicepresidente de Agam de Paz y alcalde de Sorata está participando en las diferentes mesas de trabajo. ¿Cómo se está avanzando? ¿Qué es lo que se está sacando en conclusiones hasta el momento? Bueno hermano Juan Carlos, manos de la Avia Yala, primeramente tengan todos ustedes muy buenas tardes. La verdad, muchas gracias por la entrevista. Bueno, en primera instancia, la verdad, como primer vicepresidente de Agam de Paz, la verdad, me siento muy feliz, alegre, porque han escuchado nuestra invitación, han aceptado nuestra invitación y están aquí presentes los 87 municipios, alcaldes, concejales, organizaciones sociales, todos están presentes y estamos muy felices, la verdad. Bueno, esta cumbre se ha pensado realizar con la finalidad de proponer propuestas, necesidades, y estos los resultados se entregarán en la cumbre nacional que se va a realizar el 8 y 9. Bueno, nuestra mesa a nosotros nos ha tocado lo que es la infraestructura de la vivienda, caminos, ordenamiento territorial, ya nos ha tocado y estamos justamente discutiendo en la mesa, proponiendo, poniendo, no sé, pues sugerencias para poder mejorar desde nuestro municipio y por ende nuestro departamento de la paz. Una vez que se termine el trabajo de las 7 mesas, ustedes van a hacer un resumen para presentar este trabajo en la cumbre nacional que es este próximo viernes y jueves, con la esperanza de seguramente ser escuchados por las autoridades nacionales. Sí, esa es la idea, hermano, una vez que terminemos vamos a emitir las conclusiones, ya, que posiblemente vamos a emitir las resoluciones, ya, firmado por todos los alcaldes aquí presentes y este trabajo lo vamos a presentar en la cumbre nacional que se va a realizar el viernes y el sábado, que también vamos a ser partícipes de ahí, ¿no? Tenemos que estar. Se ha visto también la presencia del alcalde del municipio de la paz, el ingeniero Iván Arias estaba acá, ha participado también del evento, ha visto autoridades de varios ministerios, entre diputados y senadores, que han dado muchos desaltes y vale el término a este encuentro departamental. Sí, la verdad, muy agradecido con ellos, han estado autoridades, han estado también ministro de Educación, el Adián Quelca, ha estado también el presidente de Cámara de Diputados, el hermano Freddy Mamani, nuestra senadora Virginia Velasco, a Colapá, han estado varias autoridades, la verdad, nos sentimos muy felices, hermano, y yo sé que de este trabajo, de esta cumbre, va a salir algo bueno, y eso es lo que vamos a presentar, y eso con la finalidad de reactivar la economía en nuestro departamento de la paz, hermano Juan Carlos. Ahí está, amigos, ustedes lo han escuchado, al vicepresidente de Grande Paz, tenemos la esperanza de poder seguir trabajando para que el gobierno central, después de las conclusiones de este evento importante, se pueda tener soluciones ya para los municipios en nuestro departamento. Lo importante de este congreso, no cabe duda, es la reunión de muchas autoridades, alcaldes en específico, de varios municipios. Es el caso del alcalde de Guatajata, quien hace una invitación para que todos nosotros podamos participar de una feria del pescado que precisamente se va a llevar adelante en esta localidad. Segundo día de trabajo que están ustedes en este encuentro departamental, cuéntenos un poquito de las necesidades que están presentando los diferentes municipios en relación a la mesa de trabajo que ustedes tienen. Así es, hermano, tenemos diferentes necesidades también, requerimientos que lo hacemos a partir del Agam de Paz, representando los 87 municipios. En mi mesa, por ejemplo, hemos trabajado el área de educación, de salud, deportes, todas aquellas áreas, ¿no? Entonces hemos ido ya concluyendo, entonces tenemos muchas novedades para poder exponer en plenaria. ¿Qué es lo que ha hecho con usted de su municipio, en este caso, su municipio, qué es lo que ha hecho con usted para que tengan ustedes apoyo de todos estos meses? Mi propuesta cuando estaba ya para candidateando para el alcalde, precisamente era potenciar el área turístico, por ejemplo, en Guatajata. Ya lo hicimos, ya diferentes visitas ya lo llevamos a Guatajata, nos han visitado, por suerte, del Ministerio de Desarrollo Productivo, por ejemplo, el hermano Huanca, es de Guatajata. También hemos coordinado con el Vice Ministerio de Turismo y Cultura. Fueron allí el día sábado, por ejemplo, al evento con el nombre del lanzamiento del destino turístico en la región del lago. Hemos tomado en cuenta 10 municipios, Copacabana, San Pedro de Tiquina, Chihuacocán y Santiago de Guata, Guatajata mismo, Guarina, Puerto Pérez, Guaqui, Tiahuanaco y también Taraco. Hemos trabajado y estuvimos juntos allí mostrando que los bolivianos tenemos un espejo al mundo como se llama el lago Titicaca. Este próximo 15 tienen ustedes una gran sorpresa para todos los que son de ese municipio y para toda la gente que vive en La Paz. ¿Por qué no lo hicieron en toda Bolivia? Adelantemos entonces, amigos, lo que vamos a hacer más adelante. Efectivamente, queridos hermanos que nos están viendo en este momento, soy el alcalde del municipio de Guatajata. Esa región muy importante para el turismo nacional como internacional. Ya es un centro turístico y además los periodistas llamaron la joya del turismo a mi municipio de Guatajata. Por eso les invitamos, vamos a llevar en su décima sexta versión, antes hemos empezado como Feria de Pescado, ahora lo estamos haciendo con otro nombre, Festival Gastronómico del Pescado. Vamos a tener diferentes conjuntos, artistas, baile y ofrecemos de todo a los guatajateños porque Guatajata ahora sí podemos recibir con brazos abiertos y vengan con toda confianza. Tenemos hoteles, restaurantes, prácticamente de todo. Y vamos a ofrecer en esta feria el riquísimo plato del pescado. ¿Qué variedades de pescado van a ofrecer o solamente hay una especialidad? Yo me imagino que deben tener varias. Varias especialidades. Por ejemplo, el plato tradicional, el guayaque, por ejemplo. ¿Qué es rico ese platito? Para fortalecernos así anímicamente y para volver con las pilas bien puestas aquí a la paz. ¿Eso es un viagre andino? ¿Le decían algunos? Así dicen otros, ¿no? Un viagre andino, dicen. No, entonces el guayaque. Pero tenemos diferentes platos de carachi, de ispi, de mauri, de trucha. Tenemos de todo. Y van a venir también a probar los platitos de pesca. Por ejemplo, allá vamos a tener de todo. Y también tenemos paseos en yate, en lanchas de todo. Alcalde, hagamos la invitación a toda la gente que nos está viendo a través del Defensor Social en la cadena de Abiyaya. Muy bien, gracias hermanos de Abiyayala. Vengan hermanos, les invito a nombre del Gobierno Autónomo Municipal de Guatajata el 17 de octubre. Es un día domingo, todos descansamos y vamos a descansar en Guatajanta junto a nosotros. Con los brazos abiertos y con un fuerte apretón de manos, a usted le invito. Vengan a Guatajata. Bueno, ahí está, esa invitación no la podemos negar, así que tenemos que hablar con el director para trasladar a todo el equipo de prensa, de Defensor Social, para degustar de esos riquísimos platos. Con eso ellos retornó a Estudios Centrales. Y en este sector de manos bolivianas, veamos a continuación la elaboración de estos artesanos, yo diría artistas, en relación al trabajo sobre madera rústica. Veo a continuación y acompáñenos en la siguiente nota. Bueno, pues seguimos visitando emprendedores, seguimos visitando lo que es lo nuestro hecho en Bolivia, manos bolivianas, a través del programa El Defensor Social. Y bueno, el día de hoy estamos acá, entre las calles Avenida Satélite, cerquita al cruce Viacha, está el Basio Minero, pues que estamos visitando arte en madera, arte rústico, es lo que se llama totalmente natural, es un tallaje totalmente natural. El día de hoy visitamos este taller, hecho por manos bolivianas, y obviamente, ¿no?, apoyando lo nuestro en la Ciudad del Alto. ¿Cómo estás, querida Noemí? Bienvenida a nuestro sector, se llama Manos Bolivianas. Hemos tenido nosotros el contacto de que aquí hacen arte, y estamos visitando. Queremos consultarte, ¿hace cuánto tiempo, más o menos, es que ya está funcionando este taller? ¿Qué es la especialidad de la casa? Bueno, muy buenas tardes, nos quiero agradecer por la visita al programa. Nosotros lo que hacemos es muebles en rústico, imaginación y creación, ¿no? Este es nuestro proyecto, ya va hace varios años, y recientemente estamos abriendo aquí nuestras oficinas en la Ciudad del Alto. Qué lindo de ver, antes tenían otros sucursales. Sí, antes sí, abajo, y también en la Avenida Cívica, y con eso de la pandemia no se pudo, ¿no?, entonces volvimos a abrir. Evidentemente la pandemia ha afectado de gran manera a todos, a todos, o sea, el tema de artistas, el tema de arte, y bueno, estamos tratando de salir adelante, y por supuesto nosotros les estamos apoyando para que se visibilicen y al mismo tiempo puedan generar de repente más ingresos. Quería, Noemí, quiero que nos comentes, ¿sólo hacen este tallado en muebles? Aquí estoy viendo un, lo que es un bar, ¿no? Estoy viendo estos, bueno, yo los llamo zapateros, estoy viendo, o sea, todo, todo así, tipo cabaña. Bueno, lo que nosotros hacemos es el pedido del cliente, si el cliente tiene una imaginación, lo realizamos. Por ejemplo, pueden enfocar allá, allá son tomateras, que eso se está yendo para las fifas, ¿ya?, para la feria anual de abajo. Entonces lo que realizamos son bares, mostradores, zapateros, roperos empotrados, catres, muchísimas cosas más. O sea, lo que el cliente pida. Lo que el cliente pida. O sea, por ejemplo, nos escriben, nos dicen, ¿nos puede hacer este diseño? Lo que yo digo y respondo, ¿no?, es que me manda su diseño y yo se lo cotizo. O sea, todo lo que el cliente quiere. Si quiere un mueble para acá, un cajocito más allá, se lo realizamos. Todo está al gusto del cliente. Qué lindo de verdad poder tener esa oportunidad de que diga, ay, a ver, incluso las medidas, ¿no? Decir, ¿sabe qué? Yo quiero, mi cuarto mide dos por dos y quisiera un catre y un mueble que acorde para esto. Qué lindo de verdad, hoy en mí. Muchísimas gracias por aceptar también estar nosotros en el programa. Y bueno, quiero que, ¿tiene una página en el Facebook, números de contacto de repente? Así es, estamos en la página de Facebook con Arte Rústico. Así nos pueden encontrar. Y bueno, ¿me están sillas que van a estar en Afipaz? Sí, vamos a ir a visitar, vamos a ir a ver cómo están quedando nuestros muebles, ya que la mayoría de esa fecha tenemos para toda esta semana, hasta el 5 de octubre, tenemos que entregar nuestros muebles que son mostradores, exhibidores, decoradores, muchísimas cosas más y vamos a ir visitando nuestros muebles a sacar fotitos, a ver si les ha gustado el cliente y para saber cómo les ha agradado nuestro producto. Qué lindo de verdad saber que el arte a través del tallado en la madera, el arte rústico, en este caso en muebles y demás, está llegando, está trascendiendo a una feria bien importante que es la Afipaz. Se podría decir que en La Paz nosotros somos los únicos que realizamos esos muebles en rústico. Entonces nos ubican, nos dicen si les podemos hacer envíos y claramente sí se puede. O sea, todo es sí a un cliente, ¿para qué? Para poder quedar bien y para que nuestros productos, nuestros pedidos se vayan a un buen lugar. Y es totalmente 100% boliviano y 100% garantizado. Exacto, es pura madera, no es melamina, fierro, no, es pura madera. Y ahí hay diferentes acabados, que es en quemado, quemado natural, color nogal, hay muchísimas variedades, depende del cliente. Muchísimas gracias. Invita a la gente que pase por favor a que consuma lo nuestro, porque estamos en este sector apoyando a todos los artistas, emprendedores netamente bolivianos. Así es, al televidente, no invitarles a que pasen por la oficina, que vengan a ver nuestros muebles, que es 100% en madera. Estamos ubicados entre Avenida Satélite y Avenida Tihuanaco, altura de cruce de Villacha. Entonces les invitamos a que pasen a la oficina, se lo cotizamos, nos mandan sus diseñitos, también se lo cotizamos al instante. No van a perder el tiempo y realmente les van a encantar nuestros muebles. Y agradecer al programa por sacar ese tiempito para venirnos a visitar. Y dar la mano a los emprendedores. Gracias, es así como lo damos ya la siguiente transmisión, la siguiente visita va a ser obviamente algo con comida, algo con gastronomía, algo con danza también. Muchísimas gracias. Manos bolivianas. La bienvenida por supuesto a nuestra colega de trabajo, Natividad Catari. Y desde luego, el apoyo a los diferentes emprendimientos en la región, en el Alto, en las provincias del departamento, serán también nuestra prioridad. Porque merecen el apoyo y el concurso de todos. No solamente los medios de comunicación social, sino también los vecinos y las autoridades de manera general. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas.